Y así como Azucena Calvay la está rompiendo como solista, también le va muy bien en el amor. ¿Quién es el novio de Azucena Calvay y cómo se conocieron? ¿También se dedica a la música? Y es que como sabemos, la cantante tiene una voz muy potente cada vez que interpreta una canción de desamor. Ese sentimiento con el que llega a sus seguidores no es el mismo que vive en su día a día, ya que está más enamorada que nunca. Y es que el intérprete de vagabunda, borracha y loca, mantiene una relación con el joven Jonathan Chero Antón, a pesar de que no comparten publicaciones juntos en sus redes sociales. Y es que el músico trabaja en el mismo rubro que ella y también ha sido parte de reconocidas orquestas de cumbia. Hace unos días contó en Radio Nueva Q que la relación que lo une a su pareja no solo es de noviazgo, sino también es laboral. Y es que la reportera le preguntó que cómo le va en el amor, a lo que ella respondió lo siguiente. Pero ¿dónde se conocieron? De acuerdo con la información que aparece en su Facebook, el músico Jonathan Chero fue trompetista de la agrupación musical Los Claveles de la Cumbia, que está liderada por el empresario César Córdoba. Como se indicó más arriba, la ahora cantante, solista Azucena Calvay, también fue parte de la misma orquesta de cumbia, y todo indicaría que se conocieron en medio de los ensayos y conciertos que ofrecían. Y es que la única publicación que comparten en Instagram como pareja es una fotografía en la que Jonathan Chero está junto a Azucena, y cuya leyenda dice esto, Mi único deseo es poder compartir mi vida junto a ti. Le pido a Dios que siempre nos cuide, nos bendiga y nos lleve por el camino correcto. Gracias por estar conmigo siempre. Todo indica que ambos le están poniendo mucho esfuerzo a su proyecto musical encabezado por la talentosa vocalista. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.